Pero por eso, la propuesta va a ir, digamos, si yo soy un impostor, ustedes me dicen, esa debe ser la tarifa, entonces, ¿cuánto me exige de cofinanciamiento? ¿O va a haber una propuesta por ambas variables? No, no, lo más probable es que se diga cuál es el que ofrece del Estado el menor cofinanciamiento. Ok. Hablemos del gasoducto del sur. Bueno, han habido artículos en algunos medios de comunicación criticando el tema de los plazos, ¿no? Que se ha anunciado que se va a poner la primera piedra, que sería la segunda piedra, porque el presidente Mara ya puso una hace como un año. Después hubo una serie de cambios en lo que fue el proyecto original respecto al trazo del ducto. Y ahora aparentemente ya estamos en la versión final del proyecto. Primero cuéntanos cuál es el proyecto ahora sí del gasoducto del sur. Lo que pasa es que ese proyecto tiene un trazo muy, lo que podría decir yo, esquemático, ¿no? Porque dice, según la ley, va de la... aparte de los ductos redundantes, que son de este a oeste, son redundantes a la actual de camisea. O sea, ¿te refieres a que van a seguir el trazo que sigue actualmente el ducto de camisea? Sí, sí, esos son ductos redundantes, son dos segmentos de ductos redundantes que van de este a oeste. Pero lo que va al sur es un ducto que va más o menos desde las Malvinas o cercanamente a las Malvinas. ¿Y a las Malvinas es el punto desde el cual sale el gas en este momento? No necesariamente, puede salir de algún punto de esos segmentos. ¿Cercano? Cercano. Y va primero a la ciudad de Anta, y el otro tramo es de la ciudad de Anta hacia algún punto de la costa sur de Lima. Entonces, lo que se va a hacer ahora es hacer la convocatoria de los estudios para que examinen costos, trazo, ingeniería, etc. Entonces, lo que está empezando, justamente lo que va a ocurrir es el comienzo de la evaluación en profundidad de todos estos elementos. Ok. Nuevamente, ¿cuánto tiempo calculas que va a tomar esa evaluación? Este es un proyecto más complicado que la línea 2 del tren. Sí, por varios aspectos. No, por varios aspectos. Ubicación, la parte geográfica. Sí, la parte geográfica complicada, etc. Entonces, si el tren dura como 9 meses o 10 meses, ¿ese debería tomar cuánto, más o menos? Lo que ocurre es que está previsto que pudiera hacerse eventualmente este año. ¿Los estudios? Los estudios y la medida de lo posible la adjudicación, ¿no? O sea, no me quiero atrever a decir una fecha exacta porque justamente los estudios son los que van a sacar a luz si hay alguna complicación de ingeniería, de trazo, etc. Entonces, es bien difícil pronunciar algo exacto, ¿no? Pero está previsto que en mejores los casos pueda ser este año. Claro, con los plazos que se establecieron o que se anunciaron, el gasoducto del sur llegaba a ser terminado antes de que terminara este gobierno, ¿no es cierto? O sea, en los plazos que ustedes han anunciado ya, de proceso, licitación, adjudicación, construcción, etc. Terminaba como en el 2016. Es el ideal. Es el ideal, digamos. Ahora, este, pero digamos, 8 meses para un proyecto como este, solamente digo del estudio de factibilidad, es complicado. Pero justamente, habría que ver qué dicen los estudios y qué dicen los consultores que estén a cargo de los estudios. Pero lo más probable es que el estudio te diga que... Ah, no sé, no quiero pronunciar nada. Ok, después del estudio de factibilidad, ¿la construcción en cuánto tiempo la han planificado? O sea, nosotros no vemos la parte de construcción. O sea, como proinversión, vemos la parte del proceso hasta la adjudicación y ya el tema de construcción es... Pero cuando el Ministerio de Energía y Minas han anunciado que este proyecto puede ser listo en el 2016, estamos hablando de, a ver, 2013, el proceso de convocatoria, de licitación, se hará, pues ya, digamos, 8 meses, un año, 2014. Digo, es bien difícil que el proyecto esté terminado en el 2016. Hay que ver, pues, qué pasa. No voy a sacarte ninguna respuesta por lo que veo sobre ese tema. Bien, ya. Entonces vamos a rezar para que el gasoducto del sur esté listo antes del 2016. En cualquier caso, el tema es en camino, la intención del gobierno es que esto salga. Exacto. Y si no es el 2016, estará listo el 2017. Pero, digamos, por fin va a ser un proyecto concretado en algún momento. Ok. Perdón, ¿cuánto tiempo nos queda? Para ver si se... ¿Podemos seguir al corte para volver? Porque voy a pasar a un siguiente punto. Bueno, vamos al corte y volvemos con Javier Ilescas, director de Proinversión. ¡Gracia. Porque viene por la noche. ¡T Libro! ¡Vamos a ver! ¿Está listo el siguiente punto? ¡Gracias! ¡Vamos a ver! Bien, la noche. ¡Vamos a ver!